Como se suele decir, amigo Paco, a ver si con suerte los dos equipos confirman los pronósticos. Eso es, Manolo, a veces estos partidos despiertan mucha ilusión y luego, nah, pero yo confío en que hoy veamos el fútbol del bueno. Balón perdido, ahora lo tiene el equipo rival. Luka Modric, atención, chuta, y... El portero que tiene la bola, el equipo rival tendrá que currárselo más si quiere superarle. Sí, Manolo, ha sido una parada hasta sencilla para él. El portero mete los puños como si fuera un... ¡Tira, Luka! Vuelve a sacar el portero, balón a córner. ¡Córner bien sacado! El portero no se anda con chiquitas y mete los puños como Cassius Clay. Quiere quitar el cuero. Al pase del bicho. ¡Hazard! La podía dejar pasar ese balón. ¡Qué buena presión en ataque! ¡Gol es, Bale! Eso es Orsai, para que veas que hablo idioma, Ruiz. Fíjate que yo no las tenía todas conmigo en directo, pero sin duda el Iniera ha acertado al anular una jugada que tenía veneno. ¡Recibido, Antonio! ¡Dibala! No parece malo ese pase de Dibala. ¡Ay, rebote, rebote! Despeje de Barán, que no quiere complicaciones. Bueno, Manolo, lo importante para morerte por delante es tener ocasiones. Ellos han tenido una excelente, pero el palo no ha querido que entrara. Buen pase, pero amigo mío, para el rival. Madrid filtra el balón entre líneas. ¡Gol es, Bale! ¡Y gol! ¡Lazo! Ese gol ha roto el empate y les acerca el ascenso. Vasco ahora tiene que decidir si defenderse para conservar el resultado o lanzarse al ataque para matar el partido. Esto acaba de empezar, Manolo, así que tienen que seguir atacando. ¡Le pega a Dibala! Ha bloqueado justo delante de la portería. ¡Nadie cierra la banda de Bale! ¡El expreso de Gales, Bale! ¡Centro de Gales, Bale! Pero el centro no encuentra a nadie. ¡Danilo! ¡Cuadrado! ¡Cristiano se equivoca en el pase! ¡Nadie cierra la banda de Bale! ¡Haza! ¡Qué buena visión de juego de Hazard! ¡No puede fallar! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡El gol les va a dar mucha seguridad! Solo tienen que defender el resultado y el ascenso. ¿Has hablado de echarse atrás, Manolo? No creo que esa sea una buena idea con tanto partido por delante. ¡Vinicio! Balón que pone Vinicio. Toca 100.000 y la hecha por encima del travesaño. ¡Parece que habrá córner para el Madrid! Nada, el primer defensor despeja el centro antes de que llegue al punto de penalti. ¡Cristiano Ronaldo! Bale va unos metros para atrás para poder tocar cuero. A ver ese balón a la espalda en la zaga. Buen paso entre líneas para Vivalda. ¡Tierra, trágame lo que acaba de fallar, Paco! ¡Madre mía, Manolo! ¡Que lo manden a comisaría! ¡Danilo! ¡Matuidi! ¡Douglas Costa! ¡Paulo Dybala! ¡Evitó el peligro tapando el tiro! ¡D Dybala saca el corte! ¡El cancermero mete los puños! ¡D Dybala! ¡Restrasa la bola! ¡Bloquea bien! ¡Toca la bola al costado! ¡Fabuloso Hazard! ¡No hay quien se la quite! ¡Que tiene el polaco Sienni, pero esto sigue! ¡Jaza! ¡Peligro que Hazard la tiene! ¡Y gol! ¡Jaza! ¡Qué importante es ese gol! ¡Ese bálsamo de confianza para el equipo, para la afición! ¡Que está sufriendo de lo lindo! ¡El ascenso matemático está cada vez más cerca! ¡Douglas Costa! ¡Cristiano con el cuero! ¡El gran balón ha puesto el bicho! ¡Creo que se ha pasado listo Paco! Pretendía sorprender al portero, pero este le ha leído las intenciones ¡Se cuela entre la zaga rival! ¡Regresará la carga! ¡El balón! ¡Blandito llega hasta las manos del meta! ¡Douglas Costa! ¡Gran pase de Douglas Costa! ¡Al final nos han puesto los dientes largos! ¡Para nada! ¡Madre! ¡Hazard! ¡Bail, bail, bail! ¡Los merengues se quedan sin la pelota! ¡Cuidado que el Madrid puede crear peligro! ¡Hazard! ¡Vinicius! ¡No consigue apoderarse de la pelota! ¡Gran pase de Douglas Costa! ¡Peligro tira, cerra 7! ¡Y gol! ¡Los! La diferencia ahora es de dos goles, el partido está 3-1 ¡Nares Bale! ¡Acaba con el peligro robando el cuero! ¡Intercepta la pelota madre! ¡Marcelo! ¡El cuero llega al área! ¡Le intenta! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Dios mío de mi vida! ¡Todavía en la primera parte del partido! Y este resultado demuestra el dominio completo de uno de los equipos ¡Ebenzazán! ¡Pase fallido de madre! ¡Veo peligro en esta contra! ¡Douglas Costa! ¡Paulo Di Bala! ¡Pase con mucho peligro! ¡Cristiano se equivoca en el... El árbitro señala el final de la primera parte con un marcador de 4-1 ¡Paco ha sido una primera parte muy desequilibrada! La verdad es que no veo que se puedan volver a meter en el partido Están muy flojitos atrás Han cometido errores torpes Creo que el partido ya se les ha escapado El balón vuelve a rodar y el resultado ya parece definitivo Aunque quedan 45 minutos Yo no creo que haya milagro Tiene Ramos el cuero Marcelo controla el balón en la banda El rival recupera la posición ¡Dibala! No parece malo ese pase de Dibala Ronaldo se va pero... Banderín arriba, fuera de juego Toda la banda a disposición del Madrid Puede llegar el centro desde la banda Mira, mira, mira dónde está Bale ¡Gol, gol, 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 gol! Y aquí tenemos el tercer gol del partido para Bale Este galés es potencia en estado puro El partido solo está teniendo un color Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Se abren las opciones para la contra Madrid filtra el balón entre líneas Una oportunidad de lujo para Gareth Bale Como se han lanzado arriba para matar a los rivales Y la contra ha tenido su premio Esto ha sido un flash, Manolo Dejado a la defensa totalmente noqueada Están consiguiendo una ventaja contundente